Vamos a compilar y probar si la herramienta que creamos funciona y si realmente simplifica las cosas o las complica. Compiló, ejecutó. Yo sigo pensando que acá lo escribí muy enredado, alguien va a encontrar una mejor forma de escribir esto, sí, 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 o podría mirar así por curiosidad en el drive cómo lo resolví el año pasado o el anteaño o el cuatrimestre pasado, sí, y a lo mejor van a encontrar alguna forma mejor, pero se los dejo a ustedes. De por sí vemos que está el table completo, sí, y voy a poner por ejemplo M, sí, todos los apellidos con M, M-O, todos los apellidos con M-O, hasta ahí funciona. Esto fue JCP utilizando el patrón DAO.